En la más fría noche de la Navidad, en día unas patas Jesús duerderá, y todas las estrellas en el cielo están. Un lembran con los ojos, su rostro dará, el ruido del sabro que impide su fin, Jesús se despierta y empieza a reír, Jesús, niño querido, mírame, Señor, mírame, mi niño, dame vuestro amor. ¡Gracias! Aplausos 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 Aplausos